Este es el restaurante Perillán de La Pedrera Rocha. La gente viene con ganas de mar y de mariscos y después tenemos pastas caseras, carnes, todo lo que se toma acá se ha elaborado acá. Hace seis años a esta parte es increíble la explosión que ha habido de propuestas gastronómicas, de propuestas, de ofertas, de tiendas, o sea, como que el mercado interno creció un montón. Al principio eran cuatro o cinco restaurantes y ahora estamos hablando de más de 20. ¡Gracias!